Evalúan Defensorías de Latinoamérica avances en derechos humanos de poblaciones LGBTI. Reiteró Colombia su respaldo a la paz ante ONU. Alertó UNICEF del estrés que sufren niños migrantes atrapados en Europa. Esta información y más en su espacio de HWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamud y les comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco presentó el resultado de siete informes especiales y diagnósticos sobre la situación que guarda la niñez en este estado, en el marco de la instalación del mecanismo estatal para supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esos trabajos especiales abordaron la situación en la que se encuentran las niñas y niños en situación de calle, la niñez indígena, la niñez privada de su libertad, la niñez institucionalizada, con discapacidad, niñez migrante y la niñez con violencia escolar. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, en el marco de la conmemoración del mes contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, en coordinación con el programa Profio, realizan un encuentro internacional para visibilizar los avances y desafíos de la región latinoamericana para este grupo. Según informó la Defensoría, en este encuentro se contará con la presencia de Mariel Ortega de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien presentará el informe Violencia contra Personas LGBTI de la Comisión. Asimismo, estará presente como invitada especial la diputada constituyente de la Ciudad de México, Lolkin Castañeda Badillo. Igualmente estará presente la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, Monserrat Solano Carboni. El Consejo de Seguridad de la ONU inició una visita a Colombia en la que reafirmó el respaldo sólido y unánime al proceso de paz que tiene lugar en ese país tras 52 años de conflicto. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió a los embajadores y integrantes del Consejo de la Casa de Nariño, donde al término de una reunión privada agradeció la ayuda de Naciones Unidas en la administración del cese al fuego. El mandatario informó al Consejo de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz, cuya primera fase se ha cumplido ya en un 75%. El presidente colombiano adelantó que habrá una segunda misión de la ONU, cuyo apoyo será muy importante y cuya conformación y mandato está por establecerse. Además afirmó que Colombia seguirá trabajando con la ONU a favor de la paz, no solo en su país, sino en el mundo entero. El estrés agudo que padecen 75.000 refugiados en Grecia y algunos países de Europa del Este, al no poder acceder a la reunificación familiar a la que tienen derecho, preocupa al Fondo de la ONU para la Infancia. Y destacó que tras el cierre fronterizo europeo del año pasado y el acuerdo alcanzado por la Unión Europea y Turquía para la devolución de migrantes irregulares a territorio turco, estas personas han quedado retenidas en los países de tránsito. La directora regional de UNICEF, Afchaf Khan, llamó la atención sobre la lentitud e incertidumbre de dicho proceso que puede tomar entre 10 meses y 2 años que causa gran ansiedad y sufrimiento emocional. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de Hweb Noticias. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!